Bueno, participamos en esta oportunidad frente a la invitación de la Universidad de Belgrano a charlar con los chicos, con los alumnos, en muchos casos de abogacía, arquitectura, ciencias políticas sobre la problemática medioambiental, la necesidad de tomar conciencia la necesidad de prever frente a este fenómeno en donde el 90% de la población vive en ciudades hacerlas sustentables Nos parece muy importante el poder dar la oportunidad a los alumnos de poder conversar y hacer preguntas a los candidatos y a los integrantes de las fuerzas políticas Bueno, la verdad fue un encuentro muy auspicioso nosotros los directivos estamos muy satisfechos con la participación del Intendente Justos y realmente es una persona que conoce muy bien por la gestión local que él realiza La problemática ambiental es una problemática postergada en la agenda de los políticos entonces transmitir las inquietudes por este tema que realmente hace al desarrollo de un país vinculado a la economía es muy importante A ver, lo primero es que en la Argentina no está quizá tan atrasada en materia normativa lo que no tenemos son políticas concretas que sean eficientes y además están descoordinadas no hay suficiente nivel de coordinación entre la provincia, la ciudad, el gobierno nacional las distintas provincias, las distintas regiones entre sí, los distintos municipios entre sí no hay un ámbito institucional de calidad autárquico con suficientes recursos hay que crearlo y al mismo tiempo todos tenemos que entender que esto tiene que ser una política de Estado no puede depender de un gobierno, no tiene que importar la bandería política del gobierno o de la provincia de que se trate todos tenemos que formar parte de un sistema que se vuelva responsable para darle sustentabilidad ambiental a nuestro país